Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de locura, amor y desenfreno Soy Ralasa y vamos a continuar en lo que dejamos el día de ayer, el día número 104 Si mal no recuerdo, en este día número 105 y por supuesto también racha número 388 Y bueno vamos a continuar, ya estamos a casi a casi a nada de completar lo que vendrá siendo el curso de italiano Así que vamos a ir directamente a lo que vendrá siendo las lecciones estas de aquí Y bueno vamos a ver simple y sencillamente como nos va Ok, este insecto está vivo, muy bien, bastante fácil Hoy está nublado, ok Hoy está nublado, ok Es nublado, bueno está, se me olvidó Hoy es nublado El clima está seco y ventoso Ventoso Y ventoso, ok Que rayos con la D aquí en este caso, ok, perfecto Le estati sono molto calde e soleggiate, estati Los veranos Los veranos son muy calientes, cálidos Calde Ok, calientes Calientes Y soleados Ok Lo quiero vivo Lo voglio vivo Ok Crece bien en los terrenos normales Muy bien Era un pomeriggio soleggiato Era una tarde, si me lo recuerdo Ok Una tarde soleada Soleada Muy bien, perfecto Es una mañana muy ventosa Es una mañana muy ventosa Muy bien De un ventoso pomeriggio De un ventoso pomeriggio De un ventoso pomeriggio Ok Ok No sé si ponerle ventosa cera Pero vamos a ver Ventosa Cera Di Junio Si se escribe así Junio Junio Algo así Il terreno Il terreno Muy bien Cresce bene Nei terreni normali Cresce bene Nei terreni normali Muy bien Il clima E seco E ventoso E ventosa No ventoso Si, está bien È un giorno soleggiato È un giorno soleggiato Es una mañana O un día soleado Le estati Sono molto calde E soleggiate Ok Le estati Sono molto calde E soleggiate Le Ahí está Al principio Bien Oggi è vivo Oggi È vivo Oggi è vivo È vivo Oggi è vivo Algo así Il clima È secco E ventoso Il clima E ventoso Il clima è secco E ventoso Muy bien È un giorno soleggiato È un giorno soleggiato Muy bien Questo terreno Questo terreno È la mia proprietà Algo así Algo así Propietà Habia potuto Seguire Esa calle Ok No Entiendo Ok Cómo Cómo Él Había Podido Seguire Esa Esta no Esa Calle Haya Podido Habia Oggi Ok Haya Io credo Che sia venuta Per vedere Me Ok Che sia venuta Venuta Ok Io Creo Che Haya Venido Para verme Io credo Che haya venido Para Para Verme Verme va junto Ha venido Para verme Io creo Che ha venido Para verme Io credo Che sia venuta Per vedere Direi Che è L'esperienza Più bella Che abbia Avuto Direi Che Es La Esperienza Más Bella Che Che Haya Tenido Va a tener Que verlo Tenido Sembra Que lui Sia Stato Rico Ok Ok Parece Che El Ha Sido Rico Algo Sia Ha Sido Rico Ok Direi Che L'esperienza Più bella Che Havia Avuto E L'esperienza Più bella Che Havia Avuto Ok Si Sta Bien Non Non Credo Che Lui Abbia Fatto Errore Creo Che El Abbia Haya Hecho Fatto Errore Errore El Errore Che El Haya Hecho El Error Muy bien Esperiamo Que sia Stato L'ultima Esperemos Que Ha sido La última Esperiamo Esperamos Esperamos Que Haya Sido La última Sia Que Ha sido Esperamos Que Ha Sido Haya Casi Estoy Seguro Sia Sono Contenta Que Tu Sia Venuta Estoy Contenta Que Tu Has Venido Ah Es Que Confunde Bastante El Sia Y Aparte Diario Que Le pongo Aquí Sia Y Me pone El Que Como Si El Que Estuviera Acá Adelante Pues Sia Venuta Que Tu Hayas Venido Ok Más o Menos Non È Possibile Che Lui Che Lui Sia Estato Vivo Tutto E Questo Tempo Sia Stato Ok Sia Stato Vivo Tutto Questo Tempo Algo Asì Possibile Doble Sia Non So Come Sia Potuto Succedere No Se Como Haya Podido Succeder Succeder Lo Puse Mal Succeder 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 Sono Contenta Che Tu Sia Venuta Sono Contenta Che Tu Sia Venuta Ok Lui Non Sa Chi Abbia Potuto Fare Questo Lui Non Sa Chi Abbia Potuto Fare Questo Ok Credo Che Lei Abbia Fatto Delle Cose Buone Credo Che Lei abbia Va Viva Credo Che Lei Abbia Fatto Delle Cose Buone Credo Che Lei Abbia Fatto Delle Cose Buone Dom Blude Credo Che Le Puse Creo Que No es posible que él sea estado vivo todo este tiempo. Él es el jugador más grande que la escuadra había tenido. No creo que él había hecho cosas buenas. Ok. Ok. Sembra que él sea estado rico. Ok. Como él ha podido, ok. Habia. Haya podido, bueno, haya podido seguir esa calle. Ok. Ok. Esperamos que haya sido la última. No sé cómo ha podido suceder. Ok. Ok. Creo que él... Esperamos que sea la última. Que haya... Bien. Ay Dios. Ya apenas son dos las que llevo. Imagínense. Había. Había. Las... Las ha encontrado. Vale, vale, vale. Ha escrito brutte cose. Creo que no me haya podido. Creo que no me haya podido. Querido. Querido. No me haya querido. No me haya querido. Ha querido. Que se... Que se... Se han... Es que está bastante complicado esto. Se han... Que se sean... O que se han... Perdón. Que se han... Creo que... Sí o no. Se han... Se han... Conocido... Conocido... En prisión. Puede estar mal para empezar, pero estoy tratando de traducirlo como viene aquí. Lo cual está muy mal. Eh... Se han conocido... Se han... Conocido... Es imposible que lei me había visto a la festa. Es imposible... Me haya visto en la fiesta. Algo así, ¿no? Es imposible que él me haya visto. Ok. Que me ha... Es imposible que... Que... Que lei... Me haya visto. Ok. Es difícil de decir como sea andata davvero. Sí. Decir... Como... Davvero. Como ha ido en serio. Como es... Como ha ido en serio. Como ha... Es imposible que su... ¿Cuáole ha dicho algo así? Es posible... Que su... Penso que siate andati troppo lontano. Penso que siate andati demasiado lejos algo así. Creo que si siano conocidos en prisione. No sabemos cosa había dicho el hermano. No sabemos lo que había dicho el hermano. Ok, algo me dice que él le había le había encontrado. ¿Trovanta? Ok. Es difícil decir cómo se ha ido realmente. Es difícil decir cómo se ha ido realmente. Penso que siate andati siate andati ok troppo lontano que le puse que él no sé no sé no 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 ¿Había visto? ¿Había visto? ¿Qualcósa? ¿Mi dice? ¿Que lui le había? Ok. ¿Ha escrito brutte cose? ¿Credo que no me había voluto? Algo así. ¿Qualcósa? ¿Mi dice que él le había encontrado? Algo así. ¿Ha escrito brutte cosas? ¿Credo que no me había voluto? ¿Ha querido? ¿No me ha querido? Ok. ¿Credi que si siano conocidos en prigión? ¿Es posible que suyo fratello le había dicho? ¿Crees que... No, son andati no, eh, penso, y le puse que lo ve, siate andati, siate troppo lontano, ok, penso che lui abbia voluto fare la cosa giusta, penso che lui abbia voluto fare la cosa giusta, giusta, ok, sta bastante difficile, bastante, bastante difficile, penso che lui abbia preso la sua valigia, preso, valigia, ok, nessuno sa come si è arrivata qui, nadie sabe como, sa, como ha llegato aquí, ok, penso che, eh, penso che él ha tomado su maleta, che lui abbia preso la sua valigia, credo che lui abbia pensato per cinque minuti, che él ha pensato per cinque minuti, è possibile che lui l'abbia portato in ospedale? che él lo haya llevado, ok, all'hotel, oh, ospedale es hospital, wey, ok, confunde bastante ospedale, ok, eh, nessuno sa come si è arrivata qui, ok. non sapevo che lei si sia messa a piangere, no, sabía, che ella, se, no sabía che ella se ha, no sabía, se haya, se haya, a llover, se haya, no, se haya puesto a llorar, ah, le puse a llover, por qué le puse a llover, aspetta, penso che lui abbia parlato, espera, penso che él ha hablado, ok, penso che mi abbia dato il pezzo sbagliato, penso che me ha dado la pieza equivocada, la pieza equivocada, ok, non penso che lui l'abbia presa, no penso penso che il la ha, la haya, la haya presa, eh, tomato, ok, penso che mi abbia dato il pezzo El peso es valiente. Es valiente. Gliato es valiente. El peso es valiente, ¿cierto? No pienso que él la haya presa. No pienso que él la haya presa. Chissá donde la haya no messa. Chissá donde la haya no messa. Ok. Son feliz que tú me habías hablado. Que tú me habías hablado. Ok. Creo que él había pensado por cinco minutos. Creo que él había pensado por cinco minutos. ¿Es posible que él la haya llevado a un hospital? ¿Es posible que él la haya llevado a un hospital? Ok. Penso que él haya tenido la suave. Penso que él haya tenido la suave. Válicia. Speriamo che non si sia messa a piangere. Ok. Nessuno sa come è sia arrivata qui. Credo che lui abbia pensato per 5 minuti. È possibile che lui l'abbia portato in ospedale? Non sapevo che lei si sia messa a piangere. Credo che lei si sia messa a piangere. Non sapevo che lei si sia messa a piangere. Ok. Perfetto. E mi falta una ultima. Dicono che lei lo abbia lasciato per un nuovo amore. Dicen che ella lo ha dejato... Lasciato. Lo ha dejato por un nuovo amor. Por una R? In serio? Por una R? Questo ti fa capire come me sia sentita. Capire. Capire. Entender. 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 Cómo me he sentido. Sentita. Sia. Me... Ok. Me he sentido. Mi falta un año. No sé por qué. Dicono che lui lo abbia lasciato per un nuovo amore. È impossibile che loro siano diventati esperti. È impossibile che... ...ellos... ...hayan... ...convertido, vuelto... ...vuelto... ...esperti. ...que ellos... ...se hayan... ...vuelto... ...esperto. ...no... ...se hayan... ...vuelto... ...ex... ...perto. Ok. Credo che lei abbia capito. Creo... ...che... ...ella... ...ha... ...entendido. Ok. Ok. Credo che lei abbia capito. ...capito. Non sappiamo chi ti abbia chiesto di andare. No... ...sa... ...diamo... ...ok... ...quien... ...te... ...ha... ...pregunto... ...che... ...te ha pedido... ...ir... ...quien te... ...quien te... ...ha... ...no... ...no... ...no sabemos... ...no sabíamos... ...porque le puse sabíamos... ...no sabemos... ...quien te ha pedido ir... ...non so chi abbia tenuto il segreto. No sé... ...quien... ...eh... ...quien... ...ha... ...tenido... ...el... ...secreto... ...ok. Penso che abbiano creduto a quello che hanno visto. ... ...quien... ... ...quello... ...quello che... ...quello... ...ha... ...en... ...lo che... ...han visto. Pienso que han creído en lo que han visto, algo así. Puede ser que se haya vuelto, más bien dicho, que se ha vuelto mal. Es imposible que ellos se han vuelto espertos. Puede ser que se haya vuelto mal, puede ser que se haya vuelto mal, puede ser. Esto te hace capir como me se ha sentido. Esto te hace capir como me se ha sentido. ¿Cómo me he sentido? No sé quién había tenido el secreto. No creo que el señor había pedido el secreto. Muy bien, perfecto. ¿Sei seguro que te había creído? ¿Sei seguro que te había creído? Perdón por eso. Ok, ¿en qué nos creemos? ¿Sei seguro que te había creído? Ok, ¿estás seguro que te ha creído? Es imposible que ellos se han vuelto espertos. Ah, le puse W en WLSS. ¿En serio por eso? ¿No? No. 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 La puse creo. Dicono che lei lo abbia lasciato per un nuovo amore. Nuovo amore. Muy bien. Non credo che il signore che abbia chiesto la cuenta, il conto, il conto. Dicono che lei lo abbia lasciato per un nuovo amore. Dicono che lei lo abbia lasciato per un nuovo amore. Lo ha lasciato perché le puse a lei. Non sappiamo chi ti abbia chiesto di andare. No, sappiamo chi ti ha chiesto di andare. Può essere che sia diventata cattiva? Può essere che si abbia diventato male. E' impossibile che loro siano diventati esperti. Che loro siano diventati esperti. Ok. Credo che lei abbia capito. Dicono che lei lo abbia lasciato per un nuovo amore. Ella lo ha lasciato per un nuovo amore. Huevo no. Nuovo. Amore. Perfecto. Ay, Dio. Perfecto, perfecto. Y bueno, pues básicamente eso sería todo. No tengo nada más que sí, nada más que agregar. Simplemente agradecer si llegaron hasta aquí. Y bueno, pues eso será toda mi parte. Y ya saben, si les gustó, me gustaría que me regalaran un buen like. Se suscribieron. Esto está muy mal. Un buen like. Se suscribieran. Lo compartieran. Y por supuesto, como no, me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que sean. Y bueno, ahora sí, ahora sí. Eso será de mi parte. Y nos vemos en la próxima lección. Y no olviden, sean felices, que la fuerza sea con té. Adiós.